Vamos. Bienvenidos, queridos amiguitos y queridas amiguitas del YouTube que están atentos a nuestro programa, en nuestro canal, Educate con San Juan Bosco. Y en este momento vamos a desarrollar un tema para mis niños y niñas del Colegio San Juan Bosco del quinto grado de primaria. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestra clase y nuestro tema de hoy es determinantes, demostrativos. Eso es el tema que nosotros vamos a ver hoy en nuestra clase. Ahora les voy a invitar en este momento a todos los que estamos mirando la clase, les invito en este momento a observar este texto que puse aquí en la pantalla. Miren aquí, es una noticia y en esta noticia dice, Nicole, mira qué dice aquí. A ver, Nicolita, ¿puedes leer el título de esa noticia, por favor, Nicole? Censo Nacional 2017, incluirá por primera vez pregunta de autoidentificación étnica. Muy bien, Nicole, gracias. Dice Censo Nacional 2017, incluirá por primera vez pregunta de autoidentificación étnica. Muy bien, y ahora yo les voy a pedir que ustedes rápidamente vean este texto. Voy a leer o voy a pedirle a Emanuel. Emanuel, por favor, tú me vas a leer el primer párrafo de esta noticia, hijito. Lee el primer párrafo. Por primera vez, un censo en el país consultará a los ciudadanos con que estnías se identifican. Este trabajo tiene como fin conocer más sobre la pregunta de autoidentificación étnica. Muy bien, Emanuel, muchas gracias, hijito. Muchísimas gracias, te doy. Ahora, ustedes se dan cuenta en lo que acaba de leer Emanuel, en el primer párrafo que acaba de leer Emanuel, hay una palabra resaltada, ¿cierto? Y le voy a pedir a Samir que me diga cuál es la palabra resaltada en el primer párrafo. Este, muy bien, excelente. Este. La palabra es, ¿cierto? La palabra es. Ahora, en este momento, yo le voy a pedir aquí, a ver, vamos a ver quién está aquí conmigo, a Máximo. Máximo, yo te voy a pedir que la palabra que está resaltada aquí me digas, ¿junto a qué palabra se encuentra, Máximo? ¿Cuál es la palabra que le está acompañando a este? Trabajo. Muy bien, Máximo, es la palabra trabajo. Ahora, yo voy a decirles algo. La palabra trabajo es un sustantivo, ¿no? Porque recordamos que el sustantivo es la palabra que nombra personas, animales, cosas, ideas o sentimientos. Entonces, trabajo es un sustantivo. Esta palabra que está resaltada es un determinante. La clase que nosotros vamos a realizar ahora son los determinantes. ¿Y por qué les hago referencia a la palabra trabajo? Ah, ¿qué pasará con un determinante y un sustantivo? Ahora, y no solamente la palabra esta está resaltada en este texto. Si miro acá, dice la palabra esos, miren, yo estoy señalando con la flechita, ustedes miren, hay esos. Y después dice esos videos. Ah, videos es un sustantivo también. Luego aquí tengo la palabra resaltada, aquellos. Y aquellos está junto a ciudadanos, que ciudadanos también es un sustantivo. Y si ustedes se dan cuenta, todas las palabras resaltadas, en este caso estas tres, están delante de los sustantivos. Entonces, ahora, a partir de ese ejemplo, yo les voy a decir qué es un determinante demostrativo. ¿Está bien? Un determinante demostrativo es la palabra que acompaña al sustantivo. Ay, sí, mis, claro que lo acompaña. Y la ubicación del determinante es delante del sustantivo. ¿El determinante siempre va a estar delante del sustantivo? Sí, así es. Y dentro de la oración, el determinante demostrativo siempre actúa como modificador directo. Ay, muy bien, profesora Cati, ¿usted me puede mostrar un ejemplo? Ahí están los ejemplos. Este niño estudia mucho. ¿De quién estoy hablando aquí? De este niño. Y niño es el sustantivo. Este es el determinante demostrativo. Y si me doy cuenta, está delante del sustantivo. Ahora tengo otro ejemplo. Esos chicos cantan muy bien. ¿De quién estamos hablando? De esos chicos. Y me doy cuenta que la palabra chicos es el sustantivo. Y delante del sustantivo está el determinante demostrativo. Mis, Katy, ahora sí sé la ubicación. Los determinantes van a estar siempre delante del sustantivo porque lo acompaña. Ay, el determinante tiene mucho miedito de estar solito, de caminar solito. Por eso es que el determinante lo acompaña y va delante defendiéndolo. Esa es la ubicación del determinante. Ahora, ¿por qué se llaman demostrativos? ¿Ustedes quieren saber por qué se llaman demostrativos? Ah, se llaman demostrativos porque indican proximidad o cercanía, se puede decir, o lejanía. Respecto de las personas que hablan y escuchan. Ah, ¿cómo es esto, mis Katy? Miren, cuando dice, este niño. Ah, está diciendo la profesora. Miren, ahí está la profesora. Dice, este niño estudia mucho. El niño está cerca de la profesora. Entonces, aquí el determinante demostrativo me está indicando distancia cercana. Cuando utilizo este. Mis, también puedo decir esta, por supuesto, o puedo decir estas en plural, o puedo decir estos en plural, pero en masculino. Entonces, ¿el determinante demostrativo cambia en género y en número? Así es, sí cambia. Repito, en este caso, este indica distancia cerca. Ahora, aquí dice, esos, esos, ah, esos chicos. Cuando yo utilizo el determinante demostrativo esos o esos o esas, ese o esa, entonces voy a decir que me está indicando distancia media. Muy bien. Y, Missy, ¿cuándo me indica distancia lejana? Cuando utiliza el determinante aquel o aquella. Eso es en singular y en plural, aquellos, aquellas. Muy bien, Miss Katy. Entonces, los determinantes numerales indican distancia con respecto a la persona que habla. Puede ser distancia cercana, distancia media o distancia lejana. Muy bien. Aquí vamos a ver, entonces, ejemplos de determinantes. No todos los que están aquí en este, en esta diapositiva son demostrativos. Por ejemplo, aquí tengo, ustedes saben que hay varios tipos de determinantes. Hay los determinantes artículos, los determinantes demostrativos, los determinantes posesivos, los determinantes numerales y los determinantes indefinidos. Hay cinco clases, pero hoy nos estamos centrando en la segunda clase, que son los determinantes numerales. Pero aquí tengo otros ejemplos. Mi dice, la casa. Ah, este la es un determinante artículo. Cuando dice, mi casa, mi, ah, eso es posesivo porque me indica pertenencia. Y cuando dice, dos casas, está indicando número, cantidad exacta. Entonces, es un determinante numeral. Y cuando dice aquí, algunas casas, entonces me está indicando un determinante indefinido, porque es de manera imprecisa. Pero, ¿ves? Aquí el determinante, en este caso artículo, determina el género y número. El determinante posesivo indica la pertenencia. El determinante numeral indica la cantidad exacta, el orden o la ubicación. Y los determinantes, en este caso indefinidos, indican de manera imprecisa el sustantivo. Pero los demostrativos, ¿qué indican? Ah, distancia con respecto a la persona que está hablando. ¿Y cuáles son esas distancias? Ah, es cercana, es media y es lejana. O puedo decir, me indican cercanía, distancia media o lejanía. Y aquí yo les he preparado un cuadrito bien bonito para que ustedes no digan, ¿cuál, mis Katy? ¿Cuál? Ahí como la mariquita, pero ¿cuáles me indican distancias cercanas? Aquí está. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los que indican distancias cercanas? Repetimos, porque hace rato ya les dije. Este, esta, estos, estas. Ah, repetimos. Este, esta, estos, estas. Y los de distancia media, ¿cuáles son? Vamos a decirlo. Ese, esa. Esos, esas. Ah, muy bien, excelente. Aquí están. Y los de distancia lejana, vamos a decirlo. Aquel, aquella. Aquellos, aquellas. Muy bien, mis Katy, me lo tengo que memorizar. Sí, esto te vas a memorizar. Tienes que memorizarte estos determinantes demostrativos. A ver, le voy a preguntar en este momento. Aquí a esta princesita, vamos a ver aquí. Hijita, ¿cuál es tu nombre? Te estoy señalando, princesa. ¿Cuál es tu nombre? No puedo verlo. ¿Cuál es tu nombre, hijita? A ver, la niña, no me está hablando. No me quiere hablar. A ver, ¿cuál es tu nombre, hijita? No, no, no quiere hablarme. A ver, le voy a preguntar a Máximo. Máximo, ayúdame, hijito. ¿Cuál es el nombre de tu compañera que le estoy señalando acá abajo? Hijito, ¿tú sabes cuál es el nombre de tu compañera? No veo cómo estoy señalando. No ves, mi amor. Uy, la que está debajo de ti, en la imagen. En la imagen debajo de la tuya. ¿Cómo se llama la compañera? ¿Eso de acá? Ajá, sí. ¿Cómo se llama ella? ¿No la conoce, Máximo? Ya, no importa, hijito. No, no sé. Gracias, hijito. No te preocupes, mi amor. Solo que la niñita acá no me está dando su nombre. Me gustaría saber quién. ¡Ay, Yarumi! Ya le leí su nombre, Yarumi. Yarumi, por favor, hijita. A ver, Yarumi, tú me vas a mencionar, princesita, en este momento, ¿cuáles son los determinantes demostrativos que indican distancia mediana? Dime, princesa, ¿cuáles indican distancia mediana? Vamos, dilos. Este. No, distancia mediana. Mira la diapositiva. Distancia media. ¿Cuáles son? Yarumi, te escuchamos. Ahí estoy señalando. Ese, este, estos, estas. Muy bien, Yarumi. Excelente. Eso es la forma de participar. Ahora le voy a pedir en este momento a Milagritos Laureano. Milagritos Laureano. Has tocado tu micrófono, hijita. ¿Puedes tocarlo, por favor? Ya, toca tu micrófono una vez. Listo. Ya no lo vuelvas a tocar. Dime, ¿cuáles son los que indican, Milagritos, distancia cerca? Los que indican cerca mía, Milagritos. ¿Cuáles son? Este, esta, estos, estas. Excelente, Milagritos. Esa es la forma de participar. Ahora le voy a preguntar a Bruno. Brunito, ¿cuáles son los que indican distancia lejana? Aquel, aquella, aquellos, aquella. Muy bien, Brunito. Excelente. Esa es la forma de participar. Ahora, a continuación, yo les voy a decir. No hay que confundirnos los demostrativos con los adverbios. Porque los adverbios también son palabritas que nos indican ubicación o distancia, por si acaso. Por ejemplo, cuando digo yo, ahí, he colocado, ahí, estoy refiriéndome a una ubicación, ¿cierto? Pero hay un secretito, miren aquel secreto. Ahí no está delante de un sustantivo. Ahí me voy a dar cuenta, no está delante de un sustantivo. Pero mira cuando digo acá, esas tarjetas. Ah, esas es un determinante demostrativo. Porque tarjetas es un sustantivo, está delante. Y le pregunto a Bricell, ahora me va a ayudar Bricell. Bricell, dime, princesita, ¿qué tipo de distancia me está indicando esas? El tipo de distancias está media. Muy bien, Bricell, excelente. Me está indicando distancia media, ¿cierto? Eso es. Entonces vamos a avanzar aquí. Y ahora me va a participar mi Andresito. Andresito, Andresito, vas a participar conmigo. ¿Está bien, Andresito? Aquí, esto está en el libro de actividades. Ahora sí vamos a abrir el libro de actividades. Mis Katy, ¿vamos a participar en el libro de actividades? Así es, mis queridos niños. Mis, pues por favor, ¿en qué página está ese ejercicio? Está en la página 58 del libro de, muy bien, del libro de actividades. Página 58. Y mi Andresito me va a participar primero. El ejercicio 1, página 58, ejercicio 1. Andresito, vamos ahí a ver Andresito. La indicación entonces dice lo siguiente. ¿Estás mirando a Andresito en el PPT? ¿Sí, mi amor? Sí. Ya, listo. Dice, lee y une un determinante con la oración adecuada. Ahora, aquí dice, voy a leer Andresito ya. Árboles, que ves ahí, son los más hermosos del campo. Entonces, ¿con cuál voy a unir árboles? ¿Con aquella, con estos o esos? Esos. Esos árboles que ves ahí, son los más hermosos del campo, ¿no? Ah, muy bien. Vamos a poner entonces. Muy bien, Andresito, te felicito que estás muy atento a la clase. Voy a poner la flechita ahí. Qué flechita tan bonita, profesora. Ustedes también pueden hacer con su lápiz ahí un colorcito. Gracias, Andresito. Ahora sí, vamos a participar más. Máximo, llegó tu turno de participar, Máximo. Ahora dice, el viernes me molesté demasiado por una injusticia. Ahora, ¿con cuál voy a, entonces, completar? ¿Con aquella o con estos? Aquella. Muy bien, Lucianito, excelente participación. Entonces, vamos a poner otra flechita. ¿Qué les parece? Ponemos otra flechita. Vamos a poner entonces de aquí y lo vamos a traer acá. Y si quiero, Miss Cati, la verdad que yo lo puedo hacer con colores, Miss Cati. Por supuesto que tú puedes hacerlo con un color diferente. Eso ya depende de ti. Y le voy a preguntar a Xiomarita. Ya, Xiomarita, ahora va a participar conmigo. Xiomarita, aquí dice, los perros a veces se ensucian en el parque. ¿Cierto, Xiomarita? ¿Con quién le vamos a unir, Xiomarita? ¿Con cuál de ellos le vamos a unir? Estos. Muy bien, Xiomarita, excelente participación, mi amor. Así es, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner otra flechita ahí. Eso es, chicos. Qué bonito participan ustedes, todos así, bien entusiasmados y emocionados. Ahí está. Ya tenemos entonces nuestro primer ejercicio resuelto. Qué bonito cuando participan. A mí me encanta, de verdad, cuando participan, queridos niños. Yo me alegro muchísimo. Pero en este momento tenemos que despedirnos de nuestros amiguitos del YouTube. Porque solamente nos vamos a quedar nosotros, los del Colegio San Juan Bosco. Porque tienen que participar todos los niños. Entonces, con nuestros amiguitos del YouTube y todos los que nos miran allí en internet. Hasta la próxima clase. Nos vemos.